Este grupo de ultras alemanes arranca la pelea con insultos y lanzándoles un vaso a los vendedores ambulantes. Ellos se defienden lanzando botellas y taburetes. Los ultras se alejan ante esa lluvia de objetos, aunque desde la distancia ellos también siguen arrojando botellas. La calle se convierte en una especie de batalla campal, hasta que por fin llega la policía. Sari es uno de los vendedores ambulantes que trabaja aquí. Una calle llena de bares alemanes y con muchísimo turismo germano. La noche de la pelea era la víspera del partido que jugaba en Hamburgo contra el Mallorca. De momento no hay ningún detenido y la policía ha aumentado la seguridad aquí para que solo haya sonrisas entre senegaleses y alemanes.